Muchas gracias, gracias por invitarnos a estas jornadas del Proyecto 3. Y bueno, pues yo voy a dar la visión desde el punto de vista de la operadora del sistema de lo que significa la integración de las energías renovables en cuanto a que todo lo que se ha visto anteriormente de previsiones de demanda, de almacenamientos, de cobertura, pues no dejan de ser trabajos previos para que el sistema en tiempo real, en cada instante, pues sea estable y funcione adecuadamente. Entonces, pues todo está orientado a que en el momento de la verdad, pues todo funcione y las oscilaciones o las variaciones que se producen en los sistemas acaben volviendo a los puntos de funcionamiento que es lo que garantiza el suministro. Esto siempre es un poco reiterativo, yo creo que todos conocemos las islas que tenemos en Canarias, son siete islas y son seis sistemas eléctricos, pero yo creo que es importante repetirlo siempre para centrar siempre el marco en el que nos movemos, y es que no se trata de un único sistema eléctrico, sino de seis y cada uno de muy distintos tamaños, todos pequeños en relación a sistemas más grandes, continentales, continentales, interconectados, y que al estar aislados, pues no queda otro remedio que con los propios recursos que tiene cada uno de ellos, ser capaces de garantizar el suministro y la estabilidad. ¿Qué ocurre en estos sistemas? Pues que cuanto más pequeños son los sistemas y menos apoyo se pueden dar unos a otros porque están aislados, pues hay una menor estabilidad en los mismos, una mayor oscilación en las variables de control, de frecuencia, de la tensión, y que tienes menos recursos en cada uno de ellos para poder equilibrarlas. Con la integración de las energías renovables, con las tecnologías actuales, lo que ocurre es que, bueno, pues va a haber cada vez menos máquinas síncronas conectadas convencionales y van a ser sustituidas su producción por máquinas con electrónica de potencia que, bueno, pues a día de hoy simplemente producen lo que en el momento dan los recursos primarios, pero sin ninguna complicación adicional. Una idea de los tamaños de los sistemas de los que estamos hablando para poner algún número, ¿no? Bueno, pues desde los sistemas más grandes, el Granatán y Tenerife, cuya punta de demanda histórica, pues está en torno a los 600 megavatios de potencia neta, que actualmente, pues con la crisis, pues está siendo cada vez menor, y pues hasta el sistema del hierro, pues que está en torno a los 7 megavatios o 7 megavatios y medio, ¿no? Y la potencia que tenemos instalada, la de generación en cada uno de los sistemas, pues es la reflejada en esta tabla. Aquí simplemente señalar que, bueno, hay unas magnitudes ya significativas de generación renovable para el tamaño de estos sistemas, ¿no? En Gran Canaria, pues hay 80 megavatios eólicos a día de hoy y 31 fotovoltaicos. En Tenerife es casi casi al contrario, hay 100 megavatios fotovoltaicos y unos 37 eólicos. Bueno, pues ya significa un porcentaje importante para el tamaño del sistema. Pensemos que el valle de demanda en estas islas, pues está por debajo de los 300 megavatios, en torno a 250 o una cosa así, y bueno, pues la punta, como decíais antes, ya no llega a los 600. Hacer notar también que en el caso de La Palma, pues también es muy importante el volumen de eólica y fotovoltaica que están instalados. Ya son 6 megavatios eólicos y 4 fotovoltaicos, que supone 10 megavatios, que con relación a la punta del sistema, que está en torno a los 40, 45 la punta histórica, pues está casi en un 10% de la demanda del sistema. Y luego, pues reflejar que las previsiones que hay en el plan eléctrico de Canarias para 2015, pues es que haya hasta 1025 megavatios eólicos. Los fotovoltaicos son menos, pero incluso con la potencia instalada a día de hoy, ya se han alcanzado en conjunto de las islas las previsiones, con lo cual, pues presumiblemente se van a superar. Y reflejar que, con relación al valle y a la punta de cada uno de los sistemas, pues es los porcentajes de potencia instalada con relación a la demanda que hay en esos momentos. Entonces, como podemos ver, en los valles, que son los cuadros rojos, pues hay más potencia instalada que la demanda que tiene cada uno de esos sistemas. Con lo cual, necesariamente, no se va a poder integrar toda esa generación en algunos momentos, en los que haya mucho recurso. En el caso del hierro, es un caso singular, incluso en la punta, bueno, pues habrá momentos, o hay momentos en que el 100% de la demanda, pues se pueda cubrir con generación aélica. La singularidad aquí es que, como todos sabemos, bueno, pues con el sistema hidráulico se podrá almacenar, con lo cual eso sí que posibilitará el poder integrar el 100% en algunos momentos. Habrá momentos también en los que, pues en los valles de demanda, posiblemente no se pueda integrar toda la capacidad de producción. Para reflejar un poco lo que significa, o lo que supone en cuanto a la variabilidad de las energías renovables, he traído aquí dos gráficas de tiempo real de los sistemas. La curva grande es la demanda registrada, en este caso es el sistema de Gran Canaria, en un día cualquiera, en concreto este es agosto del año pasado, de 2011. La curva amarilla es justamente la demanda existente. Y esta curva verde que hay aquí son el mismo periodo, cómo se comportó la generación eólica en ese periodo. Bueno, pues como se puede ver hay bastantes variaciones, ¿no? Que es una de las variables que hay que tener en cuenta a la integrada de las renovables, que va a haber muchas más variaciones en la producción y que por tanto esas variaciones tienen que ser compensadas con el resto de recursos existentes en el sistema. En cuanto a la generación fotovoltaica, que bueno, pues a priori se puede pensar que si hay sol, pues es una producción más estable, y es verdad, es verdad, es una parábola casi perfecta, podría haber traído también un día una parábola casi perfecta de producción fotovoltaica, pero también se dan en muchas ocasiones días con nubes y con vientos racheados que lo que hacen es que las rampas de variación que se pueden llegar a dar sean incluso más rápidas o más abruptas que con la generación eólica. Entonces, si pensemos que con los 100 megavatios que hay instalados en el sistema de Tenerife a día de hoy, pues podemos tener variaciones de hasta casi un 80% de la producción, pues esa variación tiene que ser compensada con los recursos existentes en el resto del sistema y que a día de hoy están proporcionados por la generación convencional. ¿Qué significa la estabilidad en los sistemas? Bueno, pues que el sistema tiene que tener con sus recursos, con sus generadores y con todos sus recursos, tiene que tener la capacidad de volver al equilibrio, tanto en tensión como en frecuencia, en cualquier situación. Tanto en las variaciones que se producen, pues por la demanda, por la producción eólica, por la producción fotovoltaica, como ante incidentes en que se disparen contingentes de generación o grupos generadores o transformadores de distribución. Entonces, al disminuir la generación convencional síncrona, que es la que proporciona la inercia y la capacidad de regulación de los sistemas, pues nos vamos a encontrar en la medida en que esta generación convencional sea sustituida por generación renovable, que en el sistema tenemos menos potencia de cortocircuito, menos capacidad de regulación de tensión, menor inercia en el sistema y menor capacidad de regulación de frecuencia. En la medida en que la generación renovable contribuya también a proporcionar estas prestaciones tecnológicas y así a la estabilidad de los sistemas, pues se podrá garantizar una mayor integración y se podrán conseguir integrar grandes cantidades de forma segura para los sistemas. Este es un ejemplo de lo que habría que considerar a la hora de realizar la cobertura de un sistema. Sería hora a hora la demanda prevista en cada una de las horas del sistema. La recta roja sería la generación convencional mínima que hay que tener en el sistema con sus mínimos técnicos para poder tener suficiente inercia en los sistemas y suficiente capacidad de regulación. Y la recta verde es la reserva a bajar que hay que tener en estos grupos convencionales para que puedan absorber las variaciones cuando haya que bajar producción, porque haya un exceso en el sistema. Es decir, cuando haya rampas de subida de la generación eólica, de la generación fotovoltaica, hay otros grupos que tienen que bajar su producción. Por lo tanto, tienen que tener esa banda y esa capacidad para poder regular. ¿Qué significa? Pues que la capacidad de integrar que queda de energías renovables es la que queda desde la raya verde hasta la punta de cada hora, hasta el valor de demanda de cada hora. Entonces, hay horas que se puede más, horas que se puede menos y en algunas horas, sobre todo en Valle, realmente no hay mucha capacidad. ¿Qué pasaría si la generación renovable fuese capaz de regular frecuencia y de dar regulación primaria? Bueno, pues en ese caso, podríamos asignar esa banda de regulación a bajar que necesita estar asignada a la generación convencional, se podría asignar a esa generación de régimen especial. ¿Por qué? Bueno, porque esa producción es efectivamente la que tienes en el sistema, con lo cual siempre podrá bajar esa generación en caso de necesidad. Y no sería necesario asignarla a la generación convencional. Por eso se podría integrar más generación renovable. ¿Qué pasa con la reserva a subir? Bueno, la reserva a subir la seguiríamos asignando a la generación convencional, porque es la que da una garantía de que tiene esa capacidad de subir. La generación renovable, si dentro de cinco minutos se reduce el recurso, pues resulta que nos podríamos quedar sin banda a regular, sin capacidad de reserva a subir. Por tanto, la asignaríamos a la generación convencional. ¿Qué significa esto? Pues que el hecho de tener capacidad de regular en la generación renovable no significa que haya necesariamente que desaprovechar esa generación, siempre que se asigne la reserva a subir a la generación convencional. Y solo cuando la generación renovable tenga limitaciones de producción, porque no se puede integrar en su totalidad, se podrá aprovechar además esa capacidad de regulación a subir ante incidentes o ante variaciones. Con lo cual no debería, o no tiene por qué significar, una pérdida de producción para la generación renovable. ¿A qué tipos de fenómenos tiene que responder esta reserva que estábamos hablando? Bueno, pues lo decíamos antes, es a las oscilaciones, o las variaciones, tanto de las rampas de demanda como de las rampas eólicas o fotovoltaicas de los sistemas, y también a los incidentes por disparos de generación en los sistemas. Ante el disparo de un grupo generador, pues la frecuencia se comporta de esta manera, hasta que, si no se puede equilibrar, pues actúan los planes de deslastre por su frecuencia, que son los que acaban regulando el sistema, pero ya teniendo afección a la demanda. ¿Qué medidas o qué recursos tiene actualmente el sistema para poder equilibrarse cuando hay incidencias o ante variaciones que no se pueden controlar de otra manera? Bueno, pues por un lado, la instalación de AGC, de sistemas automáticos de control de generación, que lo que hacen es corregir la frecuencia y recuperar la frecuencia nominal de la forma más rápida y más óptima posible, de forma automática. A día de hoy, están instalados sistemas de control automática de generación, en desinstalado en todas las islas, es decir, que ya tenemos este agente en todas las islas, y se ha notado efectivamente el que los desvíos de frecuencia con respecto a la banda normal de operación, son mucho menores, se han reducido las desviaciones. Pero, bueno, esta corrección de la regulación secundaria que proporciona el AGC es para recuperar la frecuencia nominal. Ante variaciones más pronunciadas o más rápidas de la frecuencia por incidentes, pues no queda otro remedio que los planes de deslast. Es decir, cuando hay una incidencia en que la respuesta del conjunto de los grupos no es capaz de recuperar suficientemente rápido a valores normales la frecuencia, pues los que actúan son los planes de deslastre por su frecuencia, desconectando demanda y consiguiendo recuperar ese equilibrio. Esto en los sistemas aislados pues es algo inevitable porque al no poder contar con el apoyo de sistemas y de recursos de sistemas vecinos, pues solo cuentan con sus propios recursos. y el tamaño de cada uno de los grupos pues bueno, está optimizado pues en el límite de poder conseguir esta operación, pero no son tan pequeños como para que no tengan incidencia en las oscilaciones del sistema. Entonces, ¿qué pasa con estos planes? Bueno, pues nosotros como operadores de sistema hemos revisado todos estos planes, hemos desarrollado una herramienta que permite una revisión sistemática de los incidentes y de cuál sería la actuación de los planes para optimizar y reducir al mínimo los deslastres de frecuencia y esta actividad a medida que se integre en generación renovable pues tendrá que revisarse con más frecuencia de tal manera que tanto en situaciones de alta penetración eólica donde la inercia del sistema sea menor como ante situaciones donde no haya generación renovable y tengamos todos los grupos convencionales conectados pues los planes sean suficientemente eficientes y suficientemente efectivos. ¿Qué requerirá esto a medida que se tenga cada vez más integración de renovables? Pues que los planes de deslastre evolucionen cada vez a ser cada vez más dinámicos y acaben siendo cada vez pues más inteligentes y adaptables a la situación concreta de generación que se tiene en cada momento. Pues será uno de los aspectos que hay que investigar para conseguir esas herramientas que permitan optimizar al máximo la actuación de los planes de deslastre. Por otra parte también va a ser necesario desarrollar o es necesario desarrollar planes de desconexión de generación por sobrefrecuencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la medida en que la cantidad de generación renovable sea más significativa la corrección de las sobrefrecuencias en los sistemas tiene que ser por reducción de la producción. Si no se puede reducir la producción suficientemente rápido pues hay que desconectarla. Entonces, a día de hoy los ajustes que tienen los sistemas es se desconectan los sistemas de generación renovable es desconectarse a 51 hercios. Si se desconectasen todos a la misma frecuencia pues tendríamos probablemente un incidente de signo totalmente contrario y es que tendríamos una subfrecuencia incontrolable. Por eso hay que elaborar unos planes de desconexión progresiva y escalonada de esa generación al igual que hay planes de desconexión por su frecuencia de demanda. ¿Qué otras medidas se han investigado y se están desarrollando para conseguir el equilibrio al sistema? Bueno, pues por un lado proyectos de I+.D que van a conseguir mayor inercia en los sistemas. En Red Eléctrica pues se está promoviendo la instalación de un volante de inercia para ver en qué medida podemos contribuir a la estabilidad de los sistemas con estos proyectos. También Endesa pues tiene un proyecto de un supercondensador que va en esta línea de forma que se pueda contribuir en las situaciones transitorias del sistema a una mayor estabilidad y se recupere la estabilidad más rápido. Por nuestra parte también hemos desarrollado una herramienta para que el operado en tiempo real pueda tener una estimación de cuál es la respuesta del sistema ante desconexiones de generación y estimar con el escenario que tiene en cada momento cómo afectaría eso o qué disparos afectarían o requerirían la actuación del plan de deslastra. Entonces, pues ahí será una herramienta que nos permitirá lo más próximos al tiempo real el poder ajustar la generación acoplada necesaria y poder optimizar en ese sentido la generación del sistema y la integración de las renovables. Por último, ¿qué es lo que se puede pedir y qué es lo que se ha pedido ya en el nuevo borrador de acceso al sistema, el nuevo borrador de procedimiento de operación 12.2? Pues es prestaciones técnicas para la generación renovable que ya no va a ser una generación testimonial sino una generación fundamental en los sistemas con alta penetración contribuía también a la estabilidad. Entonces, ¿qué aspectos hay que considerar en ese sentido? Pues por un lado, desde el punto de vista de la tensión, la primera medida es que no se desconecten los generadores en situaciones de régimen transitorio. Es decir, pues el famoso huevo de tensión. Es decir, que cuando hay un cortocircuito en el sistema inevitablemente se produce una caída de tensión en ese punto hasta cero porque si es un cortocircuito franco pues se caerá hasta cero y con los ajustes que se tenían hasta ahora pues la generación renovable se desconectaba. Bueno, pues lo primero es no desconectarse porque lo que genera eso es un problema mayor en el sistema ya no de tensiones sino de pérdida de generación y de frecuencia. Por otro lado, el que esta generación también proporcione potencias de cortocircuito, intensidad de cortocircuito, pues al menos seguro que puede proporcionar con un adecuado control la intensidad nominal seguro porque está dimensionada para eso. Si hay capacidad para proporcionar más, mejor. ¿Qué se consigue aportando intensidad de cortocircuito? Pues que los huecos de tensión sean menos profundos. La intensidad de cortocircuito es una intensidad de falta que tiene una componente reactiva o es fundamentalmente reactiva. Bueno, lo que va a conseguir eso es que los huecos de tensión sean menores o sean más moderados y se recuperen antes en menor tiempo. Y además, una cosa muy importante y es que se pueda garantizar la actuación de las protecciones, sobre todo en redes de distribución donde la mayoría de las protecciones pues son protecciones de sobreintensidad. Si no se aporta por la generación una intensidad de falta mayor de la normal, pues las protecciones no detectarían que hay faltas. Entonces, es un tema importante el que se aporte suficiente intensidad de cortocircuito también en incidentes. Y por último, pues que el control de tensión también permita el control de tensión de los nudos. La tensión es una variable que se controla localmente, es decir, que tiene que tener en cada uno de los sitios suficientes recursos para poder garantizar la tensión con calidad de suministro para la demanda. Entonces, bueno, pues lo que en la medida en que la generación renovable sustituya a la generación convencional, esa capacidad de control y de regular la tensión nominal del sistema, pues tiene que ser aportada por la generación que sustituye a la convencional. Entonces, un regulador proporcional al desvío de la tensión. Desde el punto de vista de la frecuencia, pues las dos mismas cosas. Lo primero, que no se desconecten las instalaciones de régimen especial en los regiones transitorios por incidentes. Aquí, pues se ha detectado que efectivamente la generación renovable, que en muchos casos se instala en niveles de distribución, a veces en media tensión, pero que ha utilizado los mismos ajustes de su frecuencia que los requeridos para distribución, pues se desconectan a 49 hercios. 49 hercios es justamente la frecuencia en la que empezarían a actuar los planes de deslastre. ¿Qué ocurre? Si en 49 hercios, en un incidente donde no tendría que actuar el panel de deslastre, desconectamos más generación, resulta que tenemos que actuar muchos más escalones de demanda que los que hubieran actuado, que a lo mejor no había sido ninguno. Bueno, pues efectivamente 49 hercios es un valor muy adecuado para sistemas interconectados, para sistemas continentales, pero no es adecuado en los sistemas aislados. Entonces, pues hay que revisar estos criterios y no desconectarse en los procedimientos de operación que tenemos en los sistemas, en los selle, pues la frecuencia hasta la que se pide a la generación que no se desconecte es 47 hercios y medio y que tenga una temporización de 3 segundos. Eso permite que los planes de deslastre puedan actuar en ese intervalo desde los 49 hasta los 47 y equilibrar el sistema siempre que el incidente sea posible, ¿no? Siempre puede haber un incidente más grave que no lo consiga, pero por lo menos no se agravará. Y por último, pues el que se tenga, la generación renovable tenga capacidad también de regular frecuencia y de emular inercia. Este es un esquema de cómo responde un sistema ante un incidente, ante una pérdida de generación. La primera es la velocidad de caída de la frecuencia. Esta derivada de caída de frecuencia, la rampa de caída y la frecuencia depende directamente de la inercia que está acoplada en las máquinas del sistema. En la medida en que la inercia sea menor, esta caída será mucho más rápida y será mucho más difícil de detener. Por eso, es importante que la generación que sustituya a la convencional que ahora proporciona esa inercia por los rotores que están conectados de forma asíncrona al sistema, es una inercia rodante giratoria, pues que emule con la electrónica potencia, emule esa respuesta y pueda disminuir esa rampa de forma que dé tiempo a actuar y recuperar del sistema. Luego está la actuación de la reserva primaria. Esos son los propios reguladores de velocidad de las máquinas que cuando tienen un desvío de frecuencia suben su producción de forma que, proporcional a ese desvío, de forma que el desequilibrio sea menor en el sistema. Bueno, eso es lo que hace es que consigue que esta rampa de caída vaya girando hasta recuperar la frecuencia a un valor con un error más o menos sistemático dentro de márgenes. Aquí actuaría la regulación secundaria del AGC y recuperaría la frecuencia normal. Si no hay una regulación primaria en el sistema, ¿qué pasa? Que esta rampa nunca sería compensada. Siempre tendríamos ese desequilibrio entre demanda y generación, con lo cual el sistema se colapsaría. Bueno, pues es importante el que haya tiempo suficiente para recuperar. En la medida en que el régimen especial o la generación renovable contribuya a dar estas prestaciones, pues los sistemas serán más estables y podrá garantizarse una mayor penetración. ¿Qué se necesita como control de frecuencia? Pues lo primero es que el control sea proporcional al error de la frecuencia. Un error proporcional que al final queda un error sistemático de la frecuencia. Pero como estas máquinas utilizan mucha electrónica potencia, una posibilidad es que también incorporen en un término proporcional a la deriva de la frecuencia y de esta forma se emule la inercia. Entonces, estas capacidades son las que permitirían una mayor estabilidad en los sistemas y una mayor penetración de la energía renovable con seguridad. ¿Cómo conclusiones? Pues que el integrar cantidades importantes de generación renovable en los sistemas sobre todo en los sistemas aislados en realidad es en todos pero sobre todo en los sistemas aislados pues requiere que estas tecnologías cada vez contribuyan más a la estabilidad de los sistemas y tengan prestaciones técnicas que lo permitan. La primera medida es que no se desconecten en situaciones transitorias. La segunda pues implementar esas capacidades de regulación de tensión y frecuencia. Y desde el punto de vista de los sistemas pues no nos queda otra que revisar los planes de deslastre para que contemplen todos los escenarios que se pueden producir ahora con distintas inercias y distintas capacidades de respuesta y que investigar en herramientas que permitan que estos planes de deslastre sean cada vez más dinámicos y que sean cada vez más inteligentes y puedan ajustar incluso en tiempo real. Pues esto requerirá que los propios planes que ahora pues son relés distribuidos con unos ajustes en cada una de las subestaciones del sistema pues tengan automatismos que sean capaces de conocer cuál es la situación del sistema en cada momento qué demandas hay en cada momento en cada sitio qué pérdida de generación se tiene en cada momento y ajustar sus actuaciones para optimizar en cada caso la necesidad de desconexión. Y por otro lado pues la necesidad de establecer planes de desconexión de generación por sobre frecuencia que hagan el efecto contrario justamente los planes de deslaste por su frecuencia deslaste de demanda por su frecuencia es en casos de su frecuencia los planes de desconexión de generación por sobre frecuencia es cuando tengamos un exceso de generación en el sistema. Pues muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos